¡Teníamos que buscar un tubo y activarlo! Sí, es verdad. Nos quedamos en el último. Sí, sí, sí. Vamos allá. Válvula aquí para lavarnos la cara por si nos ataca al bilofo. Vamos allá. A ver... Que vea un poco el terreno. Está ahí. Ahí, ahí, ahí. Puede que no salga. ¡Sí! El de Colón es el que sale en las películas. Se lo has dicho. Venga, rápido. Antes de que venga otra vez. Venga. Una válvula hecha. Vamos para allá. A ver... Agárate. Atención. Yo creo que nos atacarán de aquí, vale, los bilofos, eh. Sí. Ahí también. Puede ser, eh. ¡Eh! Era el verde. Sí. ¿Otra vez? Ahí hay otra válvula. Ya, ya, ya lo veo. Venga, vamos allá. Segunda válvula. Vale. Estamos a mitad de camino, eh. Nos falta una. ¡Eh! ¡No! ¡Ya! ¡Uma! ¡Ese es rojo! Casi lo mismo. Ese era el morado y rojo. Ese es lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Vale. Aquí hay luz. Bien. De momento vamos bien, eh. A ver. ¿Por dónde nos pueden hacer? ¡Última válvula! No, no. Llevamos dos. Nos faltan otras dos. Vale. Tres de cuatro. Nos falta una sola, eh. Quieto, que te veo venir. ¡Uh! Ahí hay algo de... para limpiarnos. Y por aquí también se pueden aparecer. ¡Dilozos! Por ahí arriba. ¡Eh! ¡Que te veo! Lo hemos visto, lo hemos visto. Bien. Aquí tenemos la válvula de agua por si acaso. ¡Esa es la última! ¡La última! Hecho. Tenemos que volver al regulador. Pues vamos a volver rápido, venga. ¡Adiós! 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 ¡No nos puede escupir desde ahí, tío! Desde tan lejos... ¡Ah! ¡Toma! Es imposible que nos haya dado. Por lo menos nos hemos limpiado. Vale. ¡Por ahí no es, papá! ¿Por dónde es? Por el otro lado. Por el otro lado. Vale. Por ahí no puedo, sí. Vale. Es por aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí. Por ahí. Vale. Aquí pone... Ah, vale. Hay que regular esto. Vale, vale, vale. Vale. Todas sean verdes, supongo. Sí. ¡Atrás! 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 ¿Dónde? ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Papá! ¡Ay! ¡Eso! Vale. Ya está. Ya lo tenemos casi, ¿eh? Lo último. No, pasó. No. ¡Hecho! Vale. Vale. Ahora, ¿qué? Tenemos que echar un vistazo a la turbina. Turbina. Vale. ¿Qué silencio? ¿Qué silencio hay aquí? Uff. La presión no está muy alta, ¿eh? Tenemos que subir al ascensor. Es por ahí. Sí. ¡No! ¡Te estás pasando! No, 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 no. Es por aquí. Eso decía yo. Vale. A ver si donde vayamos hay luz, ¿eh? Porque esto es un poco claustrofóbico, ¿eh? Sí. Me está... Me está agobiando un poco. ¿Te está agobiando? Sí, de tanto. Bien. De momento vamos bien. Vamos a seguir las... No tengo... ¡Hay luz! ¡Sí! ¡Pero te estás manchando con veneno! ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que esto es agua! Aquí hay luz. ¿Flux de cistern? ¿Será abrir las... las... esto? ¿Puede ser? No. Eso es de agua. Ya, pero creo que tenemos que quitar la presión. Sí. Es para quitar presión. Entonces, aquí hay una. Ahí hay otra. Aquí hay otra. ¿Aquí hay otra? Eso es veneno. Creo. Sí, es veneno. Vale. Lo de abajo. Vale, dos. Ahí hay otra. Eso ya lo hemos tirado. Ostras, que verde está todo, ¿eh? Lo tenemos. Vale. Tenemos que esperar a que se drenen los... los tubos. O sea, que se untan. No, que se vacían. No se están vaciando. Porque nunca se acaba, tío. ¡Ya! Ya sale, ya sale limpia. ¿Habéis visto? Sí. ¡Ya es agua! Tenemos que reactivar. ¿Será esto? Sí. Vale, ya está. Oh, ya está todo limpio. No podemos cerrar el agua. Digo, es que se gasta el agua. Hay que... Pero no, no podemos. Bueno, por lo menos esto está todo limpio, que estaba asqueroso, ¿eh? Pero aún sigue sin luz, tío. Sí, sigue sin luz. Vamos a... Dice, creo que a eso. Tenemos que reactivar el generador. ¿Ello en serio? Ah, vale, sí. Aquí está el control manual, creo. Ahí hay agua. 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 Pasa agua por abajo, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso? Huevos. Son huevos de Tilofosaurio. Han, han nacido. Huevos de Tilofosaurio. No acaban de nacer. Todos los que nos han aparecido son esos ¡Mira! ¡Estamos en el nido! ¡Estamos en el nido de Hidilofosaurio! Esto puede que sea peligroso, ¿eh? Está lleno de huevos de Hidilofosaurio Todo Hay también en todos los lados A ver Luz, luz ¡Eh! He oído pasos Yo también Ya no me va la linterna ¿Qué pasa? Ahí hay luz Aquí ya hay luz Vale Ahora va otra vez Uy, me falla la... Esto me suena de algo un poco Vale ¿Qué pasa? ¡Luz! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ostras, qué susto! ¡Hala! ¡La luz! ¡Bien! ¡Ya hay luz! Ya hay luz Madre mía ¿Habéis visto? Creía que nos iba a atacar ese que ha salido por ahí, ¿eh? Sí Y digo, no puedo hacer nada No tengo la linterna Vale Misión cumplida de momento Vamos otra vez Vamos otra vez a la... Al... Ahora siempre empieza Vale Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá Vale, vamos Tenemos que volver a la sala de operaciones, ¿eh? Venga Vamos a darnos un poquito de prisa Que no quiero tener ningún incidente Aunque ahora que hay luz Supongo que los hilojos Ya no nos... Ya no lo vamos a tener peligro, ¿eh? Sí Ah, qué bien Pero esto, la verdad es que es otra cosa A ver lo que es luz, ¿eh? Esto es otra cosa Mira, ves, ya está en verde Ya ha funcionado Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Sí Por ahí Oh, mira Batas de científico colgadas ¿Eh? Están sincias Batas de científico aquí Esto estaba todo a oscuras, ¿os acordáis? Sí Me va a tocar volver a pelear A pelearnos con... ¿Con qué? No, no, no A huir De los velociraptores Otra vez, supongo Ah, esto era para llamar al ascensor Que ya... Vale, vale Esto ya lo hicimos Bueno, atención, ¿eh? Pero aquí viene Atención Ahora ya Sí que nos podemos encontrar ¡No! ¿No nos ha visto? ¿En serio? Ese parecía Algo... Uno nuevo Que parecía un poco espinosaurio Nos ha visto, tío O sea, no nos ha visto de milagro, ¿eh? Pero Dios, ¿dónde está el laptop? No sé qué hacer ahora Ah, no Que como ya se ha ido por ahí Vamos, papá, escóndete ¿Qué? Uh... Bien allá Estará por ahí detrás, ¿no? Vale, vamos a... Vamos a activar eso A ver Venga Esconde Venga Escóndete Shhh Cala Te ha visto ¿Qué dices? Te ha visto, te ha visto ¡Papá, escóndete! No me ha visto Ayayo, 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 ayayo Vale Vale ¿Dónde está? Uh, cuidado Está ahí, está ahí ¡Ay, lo he visto, no lo veo! Lo veo yo también Papá, ya me estás escondito Te estás No llego desde aquí No llego A activar eso ¿Dónde estás? Vale ahora sí ya ya está vamos bien vamos bien vamos a estar aquí bien al aire libre para allá para allá hay algo nuevo por aquí no 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 vale es casi como siempre pues casi mejor que no haya nada nuevo papá vale vamos a operaciones uuuhuuhu por ejemplo tenemos que ir aquí a ver ¿qué tenemos que hacer aquí ahora? consola central supongo que será la consola central lo que tenemos que ese somos nosotros el rock.ro estamos llamando estamos llamando a la mansión lockwood hello hello estamos atrapados nuestro avión se ha estrellado Hace una llamada Vamos a morir aquí ¿Por qué? O sea, estamos hablando con Boo Estamos hablando con Boo Y dice que no nos va a ayudar Que no va a llamar a nadie A ver ya Vale, nos ha dicho Boo Que pillemos todo Y que en una hora volvamos a llamar Qué asqueroso Vale, tenemos que ir a la Ginob Lab Breaker Es aquí, atención Vale, estamos en Vale Vale, pues ya está Nos vamos a los laboratorios ¿Qué os parece? Bien A los laboratorios de creación de genomas Alucina ¿Eh? A ver qué nos encontramos ahí A ver qué nos encontramos ahí Esa puerta La tenemos ya Desbloqueada, eh Atención porque entramos en El laboratorio Laboratorio Esto es nuevo Ya lo sé Pues sí, tengo tu Oh, un cambio Que yo quiero un doctor No me fastidies ¿En serio? ¿Qué ha dicho? Necesitamos una tarjeta de acceso Pero no nos la La tiene ahí Bueno, pues nada Tendremos que improvisar Ya empezamos a oír ruiditos Empezamos a oír ruiditos Fíjate cómo están las taquillas Estas destrozadas ¿Qué hay aquí? Ana, mira Una caja de Jurassic Qué chula Esto es una tienda Esto es No, es que parece un gimnasio Ah Es un gimnasio Porque está lleno de Toallas Rollos de papel higiénico Unas zapatillas Sí Parece un gimnasio Pues lo dejo Toda la gente Se dejó las cosas aquí El cristal Está roto Vamos para allá A ver No, también No está No está ¿Qué es eso que se oye? Vamos bien de momento Esto me suena De momento vamos bien Un poquito Qué susto me da El laboratorio Vale, es el laboratorio Ya estamos Ya estamos Otra vez Otra vez Papá Te está saliendo Ya lo sé Vengo Tengo ahí eso Para activarlo Papá Otra vez Es el dorado y verde A ver si hay suerte Y se va Si se va Por esa puerta A ver si se va Por esa puerta De ahí Si se va Por esa puerta Podemos ir Caminando Tranquilamente Creo que no se va No se va No se va No se va Es su casa Vamos a tener que ir activando las Hola, esta es tu casa Vale, vamos a activar las cosas estas Vamos por aquí Vamos por aquí Minas Venga, rápido No, no se abre No se va No se va No se va No se va No se va